Hola amigos cunes, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Barça 4, Valladolid 0. El Barça va creciendo, la sabineta sigue su marcha y bueno, la verdad es que estoy bastante contento porque he visto un partido muy trabajado del Barça, muy serio, no ha sido igual tan brillante como el que vimos el otro día en Anoeta o en el Real Arena, pero sin embargo el Barcelona en ningún momento tuvo ningún problema y bueno, dominó el partido de cabo a rabo e hizo jugadas pues bastante buenas en ciertos momentos. Lewandowski sigue on fire, Lewandowski está casado con el gol, Lewandowski tiene el gol en la sangre, es increíble, es increíble lo que este jugador, bueno pues lo marca todo, vamos a ver, ha tenido el primer gol, una ocasión que viene de un pase de Dembélé muy difícil de llegar, sin embargo estiró la pierna de una manera casi increíble como la levantó, como la estiró y como marcó ese gol que dio, bueno pues ya tranquilidad en el marcador, ¿no? En 1-0 tras varios 25 minutos o algo así o media hora que llevaba el Barcelona dominando pero sin concretar las ocasiones. El segundo gol fue un gol también muy bueno de Pedri, a un pase perfecto de Dembélé, la verdad es que Dembélé ha estado hoy increíble, sí que es verdad que también ha fallado varios pases y tal y ha tenido algunos fallos ahí de precisión pero ha tenido una, vamos, una primera parte estelar y una segunda parte hasta que le han cambiado que lo ha jugado todo y ahora mismo es titularísimo, o sea, ahora mismo Lewandowski y Dembélé son titularísimos, quizás Rafinha que empezó muy bien en los primeros minutos con varias jugadas bastante interesantes, luego bajó un poco pero ahora mismo, vamos, el de noce titular, Lewandowski y Dembélé están aseguradísimos, quizás el que lo tiene más complicado es Rafinha porque si Ansu Fati, bueno, pues empieza a coger ritmo pues lo va a tener difícil. Hoy Ansu Fati no ha tenido una, vamos, una segunda parte, los minutos que jugó media hora, no ha sido hoy pues como otros días, como el día de la Real, ha estado más discreto, pero bueno, hoy el partido estaba bastante ya decidido por aquel entonces y bueno, pues tampoco Ansu Fati pudo hacer mucho más. A mí me ha gustado mucho también, bueno, pues que se confirma que Xavi empieza a sentar a las vacas sagradas, para mí son lo más importante del partido y lo más importante de la jornada de hoy es que Alba no ha jugado ni un minuto, que Piqué no ha jugado tampoco, sí que es cierto que Busquets ha sido titular una vez que volvió de la canción, pero bueno, hoy Busquets estuvo bastante bien, hoy Busquets me gustó en líneas generales bastante bien el juego, quizás se están contagiando un poco del equipo porque el equipo que hoy vemos, que hemos visto desde la jornada 1, desde la jornada 2 quizás, ya sin Jordi Alba y sin Busquets y sin Piqué, pues ya es ese equipo que tiene ganas de ganar, ese equipo que no sabe, que no se acuerda de que le han metido palizas en los últimos 3 años, es un equipo con actitud, es un equipo con ganas, que busca el gol, que tira, que bueno, que en todo momento está buscando la victoria y que no está contemporizando, que no está durmiendo el balón, es un juego bastante, vamos, con mucha presión arriba, bastante directo, siempre buscando dónde está Lewandowski, siempre buscando darle balón a Dembélé para que haga su jugada y haga un buen pase, los jugadores siempre, como por ejemplo Pedri, buscando el pase por el centro por el centro del campo, por el centro de la delantera, por el centro del área, quería decir, y bueno, pues la verdad es que me está gustando, me está gustando como este Barcelona es un Barcelona que se ha quitado los complejos encima, que se ha quitado un poco pues ese gen perdedor que tenían los últimos 3 años y que son jugadores nuevos que dicen que estamos en el Barça, somos grandes y vamos a ganar, aquí no hay otra cosa que sea ganar, ganar y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me está gustando muchísimo, ¿no? Y para aquellos que criticaban a Xavi y para aquellos que decían que no iba a tener cojones de sentar a las lacas sagradas, pues aquí tenéis los cojones de Xavi encima de la mesa, aquí los tenéis para vosotros porque la está sentando y de qué manera, ¿no? De qué manera porque hasta casi me da a mí hasta esta cosa, ¿no? Porque yo creo que piqué, fíjate lo que os digo, hasta merecía jugar, ¿no? O sea, hasta merecía jugar algo, ¿no? Pero bueno, sí que lo que menos me gusta a mí de este Barça, como ya sabéis, son los laterales, ¿no? Al final que era Araujo, jugué de lateral, el que hagamos inventos, bueno, pues no, no, no me está gustando mucho, a ver si pudiéramos concretar el fichaje de Marcos Alonso, Valde por la parte izquierda me gusta, cada vez me gusta más, sí que le falta, bueno, pues un poco más de gen ofensivo, Lewandowski le ha, bueno, pues le ha pedido que siga más algunas jugadas que él no las sigue y la verdad es que, bueno, pues es un chaval con muy buena pinta y que me gusta mucho, pero que se nota que le falta todavía, lógicamente, pues experiencia y un poco, bueno, pues de saber hacer, ¿no? Pero bueno, eso también lo dan los partidos y, por supuesto, hay que tener paciencia. La paciencia que yo os pedía con Xavi, que ya muchos querían cortarle la cabeza en la primera jornada, y es que vamos, llevamos dos jornadas en las que Xavi ha sentado vacas sagradas, en la que Xavi está haciendo un equipo titular bastante interesante, hoy con muchas, exactamente, con muchas, además, bueno, pues pullitas, ¿no? O sea, ya no solamente con la vaga sagrada, sino De Jong empezó en el banquillo y, bueno, pues Ansu Fati tampoco le va a dar la titularidad, aunque hizo un partidazo contra la red de sociedad, hasta que no esté más en forma y hasta que, bueno, pues se merezca esa titularidad. Y la verdad es que a mí me está gustando Xavi, me gusta mucho Xavi durante el partido, como grita, como lucha, como corrige, e iba el Barça 2-0 y estaba cabreado por una jugada de Dembélé que no había disparado a portería, luego estaba cabreado con otro jugador, no me acuerdo ahora mismo quién era, yendo ya 2-3-0 también, pues eso me gusta, ¿no? Un entrenador que está conectado con el partido, que está constantemente corrigiendo a los jugadores, constantemente corrigiendo jugadas o errores que se producen en el partido y así es como debe ser un entrenador, ¿no? A mí Xavi, de verdad, cada vez me gusta más. Estos 11 titulares de Anoeta y hoy en el Camp Nou me han gustado, me han gustado, con Gaby, Pedri, Busquets en el centro del campo, Rafinha por una banda, Dembélé por la otra y en el centro Lewandowski, hoy hizo un doblete Lewandowski, pudo hacer el triplete, pero, bueno, el triplete, el hat-trick, es que lo de triplete, claro, con el Barça se me va, se me va, porque, claro, tenemos tantos tripletes que ya me salen solos. Bueno, pues pudo hacer casi un hat-trick, lo que pasa que, bueno, tuvo una buena parada masiva, que le quedó rebote a Sergi, nuestro amigo Sergi Ruperta, que marcó a placer, marcó Sergi, sí, marcó Sergi, pero, bueno, fue de un rebote, tampoco hay que darle mucho más mérito, tuvo varios fallos de pase, a mí me sigue pareciendo un jugador que, sí, resultón, pero mediocre, o sea, no le veo sitio en el Barcelona, pero, bueno, si a Xavi le gusta, pues, oye, ¿qué vamos a hacer, no? A mí yo sigo pensando que jugar con Sergi, por ejemplo, pues perdemos oportunidad de tener un jugador mejor en esa posición, ¿no? Esa es mi manera de ver, es verdad que salió una segunda parte, que no jugó más que media hora y que marcó un gol, pero, bueno, fue un gol de rebote, aunque estaba bien posicionado y también hay que darle su mérito, ¿no? Bueno, un 4-0 que sí, que yo creo que es justo el marcador a lo que se vio en el partido, que el Barça tampoco le fue necesario pisar el acelerador en ningún momento, la verdad es que, bueno, pues fue contemporizando el partido porque la segunda parte, pues fue bastante más aburrida, precisamente porque ya el resultado iba con un 2-0 claro y luego un 3-0, y ya, pues, el Barcelona bajó un poco el ritmo, viendo también lo que le viene de por delante, ¿no? Está claro que ahora mismo, pues, un partido que ya tienes ganado, tampoco tienes por qué hacer un sobresfuerzo, aunque me gusta que se siga buscando el tercero o cuarto gol que antes no se hacía, ¿no? Llevábamos tres años, cuatro años en los que se marcaba un gol o se marcaban dos y ya nos dedicábamos a dormir el partido y, bueno, pues el partido hay que dormirlo con un 3-0. Con un 3-0 es cuando hay que dormir un partido, ¿no? Con un 2-0, con un 1-0, que te pueden meter un gol y se mete en un partido cualquier equipo, ¿no? El Valladolid tuvo alguna oportunidad en la segunda parte, el final de la primera, y, bueno, pero poco más, poco más. Se nota que es un equipo que tiene todavía que hacerse, que acaba de subir de segunda división y que, bueno, pues tiene todavía que madurar. Aunque también es cierto que hoy se ha encontrado con un Barça, pues que está on fire, el Barça está on fire, el Barça se ha quitado los complejos del medio y, como voy a repetir, ha hecho un partido muy serio, muy disciplinado, sin ser muy brillante, pero que ha hecho, yo creo que, muy bien los deberes y ha trabajado exactamente como quería Xavi en todo lo que eran las decisiones que se tomaban durante el mismo. Bueno, a partir de aquí vamos a ver cómo evolucionamos, después de ese empate que nos sentó como un jarro de agografía y que había gente ya que lo quería quemar todo, pues ya os dije que había que tener paciencia, de momento vamos con dos victorias claras, con cuatro goles en cada partido, con Lewandowski ya con cuatro goles, dos contra la Real y dos hoy contra el Valladolid, es increíble, lo de Lewandowski es increíble, es como lo de Haaland, ¿no? Ayer hat-trick, el otro día otros dos goles, ya había cinco, creo, ¿no? En la Premier, en cuatro partidos. Lewandowski, cuatro en tres goles, son jugadores que les importa un pimiento, haber cambiado de equipo, haber cambiado de país, haber cambiado de ciudad, les da igual, estos llegan y empiezan a marcar desde el primer minuto, es increíble, ¿no? La diferencia con aquellos otros jugadores que necesitan una temporada o dos para adaptarse a la ciudad, al equipo, a los compañeros, a su puta madre, no, estos no. Lewandowski, Haaland llegan para allá, pim, pam, pum, gol, 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 y da igual si llevan dos partidos, tres, cuatro, les importa una puta mierda. Ellos a marcar goles que es lo suyo, son jugadores de otro nivel, está claro que son jugadores de otro nivel. En fin, bueno, hemos disfrutado, estamos muy contentos hoy del partido que ha hecho el Barcelona, vamos a seguir así, hay que ir hacia arriba, Koundé debutó, hizo un buen partido, bueno, vamos a ver, un buen partido, discreto donde lo cabe, siendo su primer partido con el Barça, o segundo, con el otro día, si contamos el del amistoso contra el City. Sí que es verdad que tuvo varias intervenciones buenas, sí que tuvo una parada también debajo de los palos, que ya con 3C que mató, hubiera sido un gol del Valladolid, que paró Koundé, y bueno, pues la verdad es que, bueno, estuvo también jugado, estuvo también, perdón, posicionado como lateral, y bueno, pues como lateral derecho, la verdad es que ahí está un poco perdido Koundé. A mí es lo que no me gusta de estos experimentos de, como no tengo un lateral derecho, pues pongo ahí a un central, a Koundé, o pongo al otro, o pongo a, en fin, no, no, eso, a ver si podemos concretar algún fichaje de aquí a que acabe el mercado de invierno, que no se, bueno, pues reafirme ese lateral derecho que yo creo que ahora mismo, pues, es necesario, ¿no? Nada más chicos, dejadme vuestras opiniones sobre el partido, qué os ha parecido, si estáis contentos, suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.